Vamos con mis cáncer, sobre todo para las cáncer o los cáncer que cumplan años hoy, que son brujitas o brujitos de los buenos, de buen corazón. Felicidades a todos ellos y a todas ellas y vamos a ver que tiene vuestro ángel de la guarda, vuestros ángeles y que mensaje tiene vuestro ángel de la guarda para vosotros. O vosotras. Bueno, vais a enterar de una noticia excelente, un cambio de puesto de trabajo, un ascenso o una admisión en una prestigiosa escuela. Está ya listo para enfrentarse a nuevos desafíos. Sobre todo me están diciendo que sois personas graciosas, traviesas, incluso. Muy inteligentes y sobre todo optimistas. Y que veis la vida siempre con un corazón joven para seguir hacia adelante con todo aquello que deseáis. El mensaje de amor de tu ángel de la guarda. Cuántos deseos maravillosos han sido frustrados por el miedo. Cuántas veces la luz censora de la sociedad te ha hecho olvidar de tus sueños. Ha llegado la hora de liberarte de esas falsas creencias y de realizar tus sueños. Deja que tu corazón te guíe, confía en tu intuición. Ese momento ha llegado. Bueno, la revelación de algo muy sorprendente puede ser la revelación también de que vosotros vais a tomar decisiones también muy importantes que atañen a vuestras vidas para hacer aquello que de tanto tiempo habéis dejado en el tiempo y que ahora cogéis las riendas otra vez para lograr hacer aquello que en realidad queréis hacer en la vida. Gracias mis hermosos ángeles.